Amigos, se ha llegado el día, se ha llegado el día Mi primer salto en paracaídas Reservamos el salto desde hace aproximadamente como mes y medio Dos meses más o menos Y pues la verdad es que Pues nomás lo reservamos y pues ahí quedó, no, ahí quedó Pero exactamente el día de ayer El día de ayer que pues ya estaba muy muy próximo Nuestro salto, nuestro arriesgue de vida Así como que sí empezó a dar miedito, sí empezó a dar miedito Ya estamos aquí, existe la posibilidad de que en la avioneta pues diga que no Y pues no nos lancemos Pero pues si ya pagaste todo me imagino que vas a querer aprovechar ese dinero Y pues de una vez aventarte a vivir esa experiencia Ahorita estamos a punto de ponernos el traje de paracaidismo Vamos a darle, vamos a darle Me voy a aventar con un amigo que pues lo estarán viendo a continuación Ya nos encontramos amigos firmando un papelito Que prácticamente pues dice que si te mueres pues no hay bronca Bueno ahí podemos echar la culpa a alguien Esto es completamente voluntario Arriesgar la vida Pero pues bueno, no es lo que hacemos en la mayoría de nuestros videos Así que hay más probabilidades de que te mueras en un choque automovilístico Que en un accidente de paracaídas Así que pues no sé, hay algo de confianza ahí Eso es excelente Esto es lo que quiero que hagas Caemos, caemos, no te sueltes Después de unos segundos cayendo Pues en el hombro Perfecto Esta pues sí quiero que la recuerdes ¿Vale? Bien Javi ya no tiene control de la cámara A partir de este preciso momento Hasta aquí todo bien Hasta aquí, hasta aquí, hasta este preciso momento Más o menos Esto todo bien, todo bien Ya arriba ya va a ser otra cosa Venga amigo, pues ya en área de abordaje Nos tocó la gris Exacto ¿Me voy a aventar contigo? Pues según ¿Cuántos saltos has hecho? Dos Ah, no me digas eso Vamos a ver qué pasa ¿Vale? Vale, vale ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Felicidades! ¡Gracias a mi instructor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!